Este viernes comienza un plan muy muy copado que tiene Canal 7 para el Día del Niño. En el mes de la niñez, el 7 tiene muchos premios para los más chicos de la casa. Desafía tu memoria y volvé a ser niño jugando con nosotros. La pregunta de hoy es, ¿de qué videojuego es esta música? A ver. ¿Qué es esta música? Ay, ¿la podemos decir? No, mamita, tiene que venir el público. Bueno, ya la sabemos, ¿eh? Sí. Fácil. ¿Cómo tienen que hacer para participar, Walter? Enviar la respuesta correcta por WhatsApp al 261-657-777-777 con tu nombre, apellido completo y DNI completo y el hashtag Día del Niño. Puedes ganar una cama elástica de gambetita con gozo de KFC y muchos premios más para los peques de la familia. Saquen el celo y manden la data porque todos acá la sabemos. Yo no la sé, casi que la digo en vivo. Un mensaje con sus datos. Una cama elástica, chicos. Olvidate. Bueno, qué hermoso premio, la verdad. Se portó Canal 7 para este día del Niño. Sí, un aplauso para el canal. Gracias. Porque durante toda la programación del 7, en todos los programas y también la semana que viene, vamos a ir lanzando diferentes clips con más desafíos, con más preguntas, para que puedan sumar más chances de llevárselos. Me encantó. Me encantó. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.